Bueno, antes de comenzar con el siguiente tema que es el diseño responsive, te recomiendo visitar esta página que vemos aquí que es initializer.com, en la cual tú vas a tener la siguiente configuración, te vas a ir aquí a la configuración que es responsive, posteriormente le vas a dar aquí en mobile first, esta es para el diseño responsive, le vas a dar aquí en, le vas a dejar estas así, como vienen, en jQuery no lo vamos a estar utilizando, por lo tanto se lo vas a quitar, posteriormente a esto, vas a colocar todas estas clases que ves aquí, todas esas opciones, le das en download, download, download it, perdón, por mi inglés, cucho, le vamos a dar aquí en guardar, obviamente ustedes no lo van a ver, aquí yo ya lo tengo, y pues ya con eso podemos continuar, ahora si, vamos a comenzar con el tema de este video. Bueno, ha llegado el momento de hablar de nuestro pilar sobre el diseño que vamos a estar estableciendo en los siguientes videos de esta serie, aquí te voy a hablar un poco sobre la finalidad que tiene el diseño responsive, el diseño responsive es solamente para que se pueda ver cualquier aplicación web de manera agrupada, de manera óptima, es decir, que ningún elemento se vea fuera de lugar y que a su vez te permita dar una estética e inclusive el quitar o poner un elemento con el fin de ganar un espacio mejor establecido, aquí también se utilizan las medidas de tus fuentes que hayas utilizado, inclusive las puedes dejar de manera, de manera general las puedes dejar así, pero yo aquí te recomiendo explícitamente que utilices de manera concreta, un nivel, un tamaño estándar, es decir, que puede ir en porcentajes, también en también puedes verlo de manera vertical, horizontal, optimizarlo, pero siempre debes de mantener ese diseño tamaño homogéneo, es decir, si tus títulos van a tener un tamaño de 32 píxeles y eso ya es exagerándole y tu tipo de fuente es una sans serif, obviamente puede verse o no bien o se puede ver este de una manera tosca, entonces hay que ver si también en ese tipo de pantalla se puede llegar a ver bien, cómo vamos a lograr el establecer que nuestra página se vea de una manera correcta, es muy sencillo, vas a presionar la tecla control, shift y y latina y ahí te va a aparecer un menú, en ese menú te van a estar apareciendo todos los elementos que tengas en pantalla, en la pantalla de tu navegador, ahora si quieres acortar esas teclas o ese short hand, ese short cut perdón, puedes utilizar la tecla F12 y vas a obtener el mismo resultado, enseguida te lo estaré mostrando, permíteme un segundo y te lo demuestro, te voy a poner por un instante el fondo de pantalla de tu canal Proyecto Nible, y voy a en este instante y en este instante vas a ver la ayuda de Google, tan taran, eso es lo que vas a ver, mentira, mira, después de que tú ya hayas descargado inicializer y estés, esté viendo el index html, aquí te darás cuenta que este es un, esta es una vista general, aquí que es lo que vamos a ver, un header, los artículos que vamos a estar utilizando, una site, que esta es una, aquí también se utiliza para descripciones o para colocar opciones, y pues como podrás darte cuenta, todo está organizado de tal manera en la cual a ti te parezca un diseño llamativo, esto lo hago con, no, esto lo hago con la finalidad de que te des cuenta de cómo establecer una vista general, ajá, que se puede ver en cualquiera de tus, en cualquier pantalla, sin embargo, si la apretamos nosotros, en este caso, f12, nos va a aparecer esta vista, lo que tienes que hacer aquí, es activar este de aquí, es el Toggle Device Toolbar, que es este que vemos aquí, lo tienes así, posteriormente, aquí te va a aparecer este, de qué manera lo quieres ver, en este caso, de manera responsiva, y vamos a empezar con la visión más pequeña, si te das cuenta, aquí con lo que vamos a estar trabajando, es con el, es con la definición mobile, pero, con un ancho y alto, el ancho es este, y el alto es este, ajá, entonces, aquí es de 320 píxeles, como podrás darte cuenta, aquí todavía permanece, el título, y la navbar, que estos, te pueden servir, para un menú, que por lo general, lo puedes colocar aquí, con una, con, el símbolo de, de hamburguesa, al momento de que tú lo estés presionando, te van a aparecer estas opciones, sin embargo, aquí ya depende de cada diseñador, y si a ti te gusta, así tenerlo, pues bueno, así lo puedes también establecer, pero nosotros no vamos a estar, tomando en cuenta, este diseño tanto, sino nada más, es para que veas, cómo es el diseño responsive, entonces, aquí los ves de una manera, los ves, bien distribuidos, de hecho, no hay saturación de espacio, ni nada por el estilo, si nosotros le vamos haciendo, hacia abajo, vamos a ver, que aquí, ya no te está apareciendo, el aside, al lado, pero si te aparece, en la parte inferior, y también vamos a tener un footer, este footer, siempre va, por lo general, en la parte de abajo, y aquí te coloca, en, los derechos reservados, por parte de la página, también inclusive, te puede llegar a aparecer, en, algunos íconos, que te lleven a las redes sociales, de, de la empresa, o de la persona, para la cual, tú estás trabajando, etcétera, entonces, quiero que te des cuenta de eso, ahora, si tú quisieras, simplificar, este diseño, o cualquier otro tipo de diseño, puedes tomar en cuenta, lo que hace Linktree, en donde solamente, te establece, unos recuadritos aquí, que, por aquí te puede decir, Instagram, acá abajo, Twitter, y aquí abajo, YouTube, o las redes sociales, que tenga tu cliente, aquí se los puedes poner, al momento, de que tú le aprietes, obviamente aquí, no nos va a llevar a ningún lado, por qué, por qué te estás, debes de estarte preguntando, del por qué, no te está llevando, a ningún sitio, muy sencillo, si nosotros, nos vamos a esta parte, de aquí, ¿dónde está? ¿dónde está? aquí, en el header, mire, en el header, aquí vemos todo esto, está el body, header, aquí lo tenemos, mira, este es el h1, section, ¿dónde está el menú? Ahí se está, aquí está, bueno, aquí lo único, que vas a hacer, es simplemente, generar tus opciones, a manera de lista, como aquí, lo vamos viendo, si tú quieres ir, o dirigir, al usuario, a otra, a otra ventana, a otra pestaña, dentro de este navegador, lo único, que tienes que hacer, es aquí, en donde va el símbolo, donde va este símbolo, de numeral, o de gato, aquí le vas a poner, el link, y posteriormente, el target blank, con ese, vas a hacer, vas a generar, una nueva pestaña, aquí, es todo lo que debes de hacer, entonces, y ahí es, dependiendo, de la finalidad, que tú le quieras dar, al diseño, yo te invito, de manera concreta, a que sigas, el tutorial, que yo te estoy generando, ¿por qué? no porque sea llamativo, el diseño, que te voy a establecer, sino para que tú, estés repasando, constantemente, qué es lo que tenemos, que hacer, en este caso, como podrás darte cuenta, pues estamos utilizando, un normalize, de, en versión minificada, de CSS, también estamos utilizando, diferentes, íconos, que aquí están referenciados, también estamos utilizando, el, los estilos principales, que son estos, que aún se respetan, y que aquí se pueden incluir, sin ningún problema, también estamos viendo, que hay un script, para analytics, de Google, que eso es muy importante, más adelante, vamos a ver, cómo, cómo se establece, pero mira, esto de aquí, lo podemos establecer, sin ningún problema, y esto te va a dar, la calidad requerida, sobre las vistas, que tienes tú, sobre los usuarios, a grandes rasgos, pero bueno, aquí lo importante, es que te des cuenta, cómo está distribuido, y de qué manera, de qué manera, lo pudieron, lo establecieron, es desde aquí, desde el main CSS, enseguida, te estaré mostrando, qué es lo que hace, permíteme, un segundo, vamos a pasar, ahora, vamos a pasar, a lo que es, Visual Studio Code, para, ya estamos aquí, bueno, por parte, de Initializer, podemos ver, todo esto, que vemos aquí, aquí también, vamos a ver, la estructura, que más adelante, estaremos estableciendo, lo que más, nos importa, ahorita, es ver, cómo lograron, esa expansión, de cada uno, de los elementos, le vas a dar, aquí, en el main, y mira, lo más importante, que vamos a estar utilizando, son estas medidas, que ves aquí, ay, ya se me perdieron, ni las acabo de ver, a las medias queries, aquí están, mira, las media queries, son estas, que vamos a estar utilizando, aquí, entre más descriptivo, seas, con, con la estructura, de CSS, mejor va a ser, para ti, al momento, de tú, colocarlo, ya, en producción, tu, tu diseño, es decir, que ya cualquier persona, pueda entrar, no es tan necesario, que tú, le dejes estas, este, notas, sin embargo, pues sirven de bastante, para que tú, te vayas, este, vayas estableciendo, el orden, de lo que estás haciendo, dentro de cada una, de esas, aquí, te está colocando, su estilo, que va a ser, el nav, y lo está estableciendo, sobre los links, aquí tenemos, un flow at left, posteriormente, un ancho, un margen, un margen interior, y un margin bottom, es decir, el espacio, que va a haber, entre cada uno de ellos, posteriormente, si va a llevar, si va a llevar, también, un margin left, pues entonces, aquí lo estás utilizando, con el i, y vas a tomar en cuenta, al primer, este, elemento, de la lista a, de la lista, de los links, también, aquí, estás haciendo, lo mismo, para establecer, un margen, izquierdo, y uno derecho, ahora, si tú te vas, a, a la página, y también, te das cuenta, que, a medida, de que tú, le vayas moviendo, al, al navegador, sobre las media queries, te irás dando cuenta, que todo esto, va a cambiar, la idea principal, es que se vea estético, y que se vea, todo cuadrado, enseguida, lo vamos a ver, entonces, vamos a quitar, esto, te coloco, de nuevo, por acá, y bueno, listo, mira, bueno, aquí ya tenemos, la primera vista, que es en 320, de ancho, verdad, nos vamos, a una medida, un poquito, más amplia, y aquí lo tenemos, que son, 375, de ancho, posteriormente, nos vamos, a 425, y como podrás, darte cuenta, hay cambios mínimos, pero sin embargo, no se mueve, absolutamente nada, eso es lo que tenemos, que lograr, con el diseño, con el diseño, ya posteriormente, si nos vamos, a la medida, de 768, hoy, me pasé, no, es esta, esta es para, tablets, y phablets, como podrás, darte cuenta, ya se ve, más grande, entonces, si nos vamos, a la del laptop, que es de 1024, de ancho, pues ya lo vamos, a ver como si fuera, una vista general, y de hecho, así es como se debe, de ver el diseño, que vamos a nosotros, a tener, bueno, ya te establecí, cuál es la finalidad, de nuestro diseño, que vamos a estar haciendo, y a su vez, para qué nos va a servir, en este caso, si no te sientes seguro, o se me llega, a ir a algún tipo de, alguna medida, puedes venir, a este, a este documento, que te pedí, que descargaras, y ahí ver, cómo trabajar, cómo trabajar, con las media queries, es lo único, que vamos, es para lo único, que yo quería, que descargaras, este contenido, para que te des cuenta, de cómo debe de ser, de limpio, un diseño, entonces, espero que este vídeo, haya sido de tu agrado, ya sabes, que en esta serie, te voy a enseñar, a detalle, las cosas, que yo he visto, que no hay, en otro canal, y que lo hago, con mucho cariño, para ti, para que puedas, llegar a establecer, una explicación, en dado caso, de que vayas, a pedir alguna entrevista, o algo por el estilo, pues que te sirva, este contenido, sin más que agregar, pues entonces, nos vemos, en un próximo vídeo, y ya sabes, te deseo, felices prácticas informáticas, y nos vemos, en el siguiente vídeo, cuídate mucho, nos vemos, bye, bye, y ya sabes, y ya sabes, y ya sabes,